No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme por qué, créeme y verás que no acabará más Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme por qué, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, nos encierra los dos Pues sabemos lo que es necesidad Mírame sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y calizadas Creeme esta vez, creeme por qué, me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Mírame sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Tú no te imaginas, lo que siento por ti Cómo me haces falta, cuando estás lejos de mí Y si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, yo podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca deje que proteja nuestro amor Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Gozaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo esa gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loco que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Ni por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Gozaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada a mí es más importante De vivir junto a ti Y cómo imaginarme esta vida sin tu amor Si te necesito Igual que al agua No me derrumbaría Si me dejaras llamar Me harías una herida mortal Mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Gozaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante Que vivir junto a ti Que te vas Aunque por dentro me muera Y la lágrima más en mi vida Lloraré por ti Ingenuidad Eso que tú no conoces Y que me hace tener la mirada Sin bajar los ojos Sin bajar los ojos Vente a ti Cualquiera tiene derecho A buscar por la vida Que no le haga feliz Pero lo que no entiendo Es que si hay tanta gente Tú me pagues así Precisamente con él No pudiste engañarme con nadie más De mi más grande amigo Hoy se ha vuelto tu amante De tristeza que yo sea el culpable Por tanto hablarle de ti Ya verás Ya verás Cualquiera tiene derecho Cualquiera tiene derecho A buscar por la vida Que no le haga feliz Pero lo que no entiendo Es que si hay tanta gente Tú me pagues así Precisamente con él Te vas No pudiste engañarme con nadie más De mi más grande amigo Hoy se ha vuelto tu amante De tristeza que yo sea el culpable Precisamente con él Te vas No pudiste engañarme con nadie más De mi más grande amigo Hoy se ha vuelto tu amante De tristeza que yo sea el culpable Por tanto hablarle de ti Por tanto hablarle de ti Precisamente con él Te vas No pudiste engañarme con nadie más De mi más grande amigo Hoy se ha vuelto tu amante De tristeza que yo sea el culpable Por tanto hablarle de ti Hace dos meses que no somos nada Hace una vida que velo por ti Si sueño es solo con tu mirada Si despierto es porque no estás aquí Pregunto qué pieza nos faltó No terminamos el juego del amor No funciono y te niegas a aceptarlo Yo que no entiendo no encuentro el valor ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti Pensando en ti Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti No puedo seguir si no es de tu mano ¿Cómo aceptar que ahora eres una extraña? Aunque sé que no puede funcionar Aunque sé que no puede funcionar No es suficiente no te puedo olvidar ¿Cómo consigo olvidarte del todo? ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti Pensando en ti Paso noche y día Me gana la batalla, la melancolía Pensando en ti No encuentro la salida Mis años destruidos ya aún sigo vivo Pensando en ti Lamento miles de faltas Extraño tu sonrisa Me mata el alma Pensando en ti De que ya no hay nada Escucho mil recuerdos Aferrado a la almohada Pensando en ti ¿Cómo consigo olvidarte? Del todo ¿Cómo te saco de aquí? Pensando en ti Me pasó noche y día Me gana la batalla, la melancolía Pensando en ti No encuentro la salida Mis años destruidos ya aún sigo vivo Pensando en ti Lamento miles de faltas Extraño tu sonrisa Me mata el alma Pensando en ti De que ya no hay nada Escojo mil recuerdos Aferrado a la almohada Pensando en ti Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Yo sigo pensando en ti Tú fuiste perdiendo aliento Yo quise ganarle el viento Y todo, todo, todo se nos dejó Tu corazón sin rumbo Yo quise comer en el mundo Y nada de lo nuestro Y nada de lo nuestro resultó Hoy siento una angustia muy grande Clavada en mi alma Mi pecho se romperá Mi pecho se rompe Mis lágrimas en mi garganta Y ya no aguanto más Hemos perdido el momento de amarnos Hemos vivido Hemos vivido tan desengañados Pero yo sé que me amaste y te amo Y si volvemos lo recuperamos Hemos gastado mil horas perdidas Entre amalguras y algunas caricias Hemos querido el amor en las manos Hemos hundido nuestro propio barco a amor Tuvo la discusión absurda Yo fui un camino oscuras Y el medio ambiente más nos confundió Tú la que cerró la puerta Yo quise de cualquier modo salvarnos Pero todo fracasó Hoy siento una angustia muy grande Clavada en mi alma Mi pecho se abre Mis lágrimas en mi garganta Y ya no aguanto más Hemos perdido el momento de amarnos Hemos vivido tan desengañados Pero yo sé que me amaste y te amo Y si volvemos lo recuperamos Hemos gastado mil horas perdidas Entre amalguras y algunas caricias Hemos querido el amor en las manos Hemos hundido nuestro propio barco a amor Hemos perdido el amor en las manos Hemos perdido el momento de amarnos Hemos vivido tan desengañados Pero yo sé que me amaste y te amo Y si volvemos lo recuperamos Hemos perdido el amor en las manos Hemos gastado mil horas perdidas Entre amalguras y algunas caricias Hemos tenido el amor en las manos Hemos hundido nuestro propio barco a amor Hemos perdido el amor en las manos ¡Hemos perdido el amor en las manos! Confirmas cada señal Ya no dudo estoy seguro Que eres tú mi otra parte No es casual ni mucho menos que tengamos tantas cosas en común Descubrido con mi vida un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo y te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando ese amor ¿Por qué me puedes de punta a punta? ¿Por qué de eso de todo miseria es que contigo todo es inmenso? Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé y estar contigo es un privilegio? Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué de eso de todo miseria es que contigo todo es inmenso? Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé y estar contigo es un privilegio? Hoy por ti vuelvo a nacer Descubres en mis adentros capacidades que ignoraba Y me enseñas a entregarme por completo No, no, no existen dudas está a la vista Tenemos tanta piel Es tu vida con mi vida Un complemento tan perfecto Que ahora todo lo comprendo Y te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor Guardando este amor ¿Por qué me puedes y punta a punta? ¿Por qué de eso de todo miseria es que contigo todo es inmenso? Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé y estar contigo es un privilegio? Hoy por ti vuelvo a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué de eso de todo miseria es que contigo todo es inmenso? Y mi esperanza vuelve a nacer ¿Por qué me puedes y a mí me gusta? ¿Por qué superas lo que soñé y estar contigo es un privilegio? Hoy por ti vuelvo a nacer Atrévete a escapar de tus temores Atrévete a volar entre mis brazos Atrévete a darme tus ganas Tus noches, tus sueños, entrega tus besos Atrévete a abrirme las puertas de tu alma y tu cuerpo Atrévete a probar de lo prohibido Atrévete a aceptar lo que no has sido Atrévete a ver el deseo Que quema tus manos, tu vientre, tu pecho Atrévete a ser tú la dueña de mi corazón Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos Tus caprichos, tus silencios ¿Por qué no habrá quien te ame tanto como yo? Que toque el cielo en cada beso, en cada pensamiento En cada roce de tu aliento Atrévete a morir de mi locura Atrévete a sentir tanta ternura Atrévete a ser mi pecado Mi luna, mi sol, mi obsesión, mi pasado Atrévete a abrirme las alas de tu dulce amor No, atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos Tus caprichos, tus silencios ¿Por qué no habrá quien te ame tanto como yo? Que toque el cielo en cada beso, en cada pensamiento En cada roce de tu aliento Atrévete a quererme como te amo yo Atrévete a entregarme tus secretos Tus caprichos, tus silencios ¿Por qué no habrá quien te ame tanto como yo? Que toque el cielo en cada beso, en cada pensamiento En cada roce de tu aliento Pasa la angustia tan cerca de mí Cuando de aquí te alejarás Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intenté dormir No, me he quedado solo y así No dañaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Se loco Estoy tocando un fogo Me llevo a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejar ti No, estoy tocando un fogo Me duele hablar de ti Lo quiero disimular El resto de mi vida ¡Yeah! ¡Sí! Vuelve la angustia A hablarme de ti Cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí Esperando que intenté dormir No, me he quedado solo y así No planeaba vivir Me he quedado solo y sin ti Es tan fácil volver Se loco Estoy tocando un fogo Me llevo a estar sin ti Te tengo que recuperar No, o de una vez dejarte ir Estoy tocando un fogo Me duele hablar de ti Lo quiero disimular El resto de mi vida Que no me importes más No estoy tocando un fogo, me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar, no, o de una vez dejarte ir Hoy estoy tocando un fogo, me duele hablar de ti No quiero disimular el resto de mi vida Si esa voz que viene desde adentro es normal sentir Todo lo que yo siento es el amor que me ataca, me invade todo el cuerpo Atrévete, no me hagas por el presentimiento de vivir y amar Es eso lo que cuenta, si sientes como mucho derribaremos puertas Mírame esta vez, si quieres tú lo intentas, ven aquí No dudes, no dudes si te quedas Quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro, yo quiero vivirla total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Salen de corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Mira que bien, tus manos en mi cuerpo es una confusión Entre concavo y convexo Y no sé si tendrán, nuestras almas un reencuentro Pero para mí, no estoy al cien por ciento De pronto quien iba a pensar enamorarse Pero si es el amor, otra vez en cualquier parte De pronto una mirada, un corazón flechado Siempre queda lo mejor, es estar a tu lado Quizá no es este el momento perfecto Pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente te encuentro, yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Salen de corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Salen de corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero que bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre tú y yo Es cuestión de tanto, como es causa de impacto No es cuestión de horas, si lo piensas ya me adoras Mírame, pócame, amame, bésame Todo es culpa tuya, gritemos aleluya Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre, siempre tú y yo